Esta oración a que juntos nos entreguemos en este momento de oración, hoy que celebramos a este gran mártir. Mártir significa testigo, testigo. Preferí ser testigo y dar testimonio de la bondad máxima, de la gloria de Dios. Eso hizo Esteban. Miró el cielo y vio la gloria de Dios y prefirió la gloria de Dios a pesar de perder la vida porque sabía que era mayor la gloria que la vida que le podían quitar. Bendito sea el Señor cuando entendemos esto porque nos convertimos en testigos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y damos testimonio de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida que ningún hombre nos puede dar ni prometer. Bendito Jesucristo, por la poderosa intercesión de San Esteban Mártir en este día, que a pesar de lo que cueste, aprendamos a elegir tu bondad máxima, tu suma bondad, tu sumo bien, para que así en medio de todo lo que vivamos nos gocemos mayormente por lo que solamente viene de ti, por lo que tú mueves en el cielo y en la tierra. Porque cuando tú actúas, tu obra ya no es natural, ya no es una obra meramente humana, ya no son manos humanas las que la provocan, no son los poderes humanos los que lo provocan, sino que es el poder divino que sobrepasa todo poder humano. Y al ser tu obra sobrenatural y sobrepasar la naturaleza del hombre, los premios que tú das son mayores a los premios que el hombre puede dar. El premio más bajo que tú puedas dar, Señor, desde el cielo es miles de millones de millones e infinitamente millones de veces mejor a los premios que nos puedan dar en esta tierra. Y es ahí donde nuestro corazón y nuestra mente, al entender esto, se sana. Porque ya no busca agradar a los hombres de la tierra. Ya no busca agradar a las personas y a los poderes de la tierra. Ya no se desespera por sobresalir, por ser notado, ser aplaudido, por andar en boca de todo, sino que lo único que le interesa es los premios que solamente Dios puede darnos. Los premios que solamente vienen del cielo. No interesa más nada. Y es ahí donde nos sanamos. Porque ya nuestro corazón no se desespera por premios pasajeros que no duran nada. Ya nuestro corazón no llora ni se entristece por esperar algo o a alguien. Nuestro corazón se goza, libres e infinitamente libres. Se sanan, se liberan porque han recibido el premio del cielo y aprenden a recibirlo cada día. Bendito Señor, que aprendamos a recibir esos premios del cielo que son los que nos traen la libertad y la salvación para que así nuestro corazón no se esclavice con nada, para que así nuestro corazón no se pierda en este mundo ni se conforme. Bendigo a cada persona que recibe esta oración y esta prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por recibir este mensaje. Estamos todavía en tiempo de Navidad. Dios quiere mostrarnos todavía su grandeza en medio de los sufrimientos. Él está con nosotros y es por eso que te animo. Si tú has recibido esta palabra, esta oración, pon en YouTube suscribirme y me gusta para que así pueda llegarte toda la información, todo lo que programo, todo lo que publico. Pero también en Facebook puedes poner seguir y poner me gusta y compartir a todas las personas. En TikTok también me puede encontrar en Instagram como Padre Rafael Guzmán Gabriel o como Fray Rafael Guzmán Gabriel. Ya saben que Dios los bendiga.